¡Bravo, Moria! Bueno, ¿por qué? ¿Qué le dicen? Avanzada en el 92, ¿viste? Mónica Ayos, Cuzzarida... Corta la bocha, sí. Corta la bocha. El primer programa había sido con Darín, habíamos hecho dos, la dirección era de Echenderelli en época de Unequian, y la verdad que él fue amoroso conmigo y todo y me propuso seguir con el programa. Pero yo dije, no, si tengo que tapar medio pezón, no va. No, no, porque... Hice plaza franca y fue un suceso, porque me parece que no se trataba de... Se trataba de sentumecer un poco, era un horario bien tardío, en la noche, tras noche, y no... ¿Qué año murió? 92. 92. ¿Y está para hacerlo ahora si se lo propusiera? Obvio, pero sí, me encantan, me encantan las cosas lanzadas, pero me la tienen que proponer, yo nunca propongo nada ni en la tele ni en teatro, todo me hace propuestos. Gente en bolas. Decile, decile a Vir, a Vir que hace todas las cosas lanzadas para... Ya se le ocurrió algo a Rodólico. Que haga cosas para cabezas abiertas, como es este programa. Bueno, muy bien, ahí está. Esto es para pensar y reflexionar. Sí, señor. Bien. Bien. ¿Los barquitos qué hacen? ¿Los barquitos? Se van. Se van. Se van. Pero antes queremos saber, Moria, ¿qué le pareció el programa? Bueno, en esto no voy a hacer crítica, no voy a hacer el papel de jurado que hago en el bailando y poner notas, pero creo que es un placer venir, como me siento parte del programa, cuando uno es un invitado, también además de pasar un rato agradabilísimo junto al auditorio, que es maravilloso, ustedes dos, a todo el equipo, me siento sumamente relajada, me siento sumamente homenajeada, porque siempre vienen con ese archivo que yo les digo, son emotivos, pero no hay golpe bajo, porque es bien pensado y es todo con amor, con pasión, con profesionalismo. Y la verdad que no tengo críticas para el programa, me parece que lo único que puedo decir que es un clásico de la tele y que no solamente enseña a pensar, sino que a reflexionar, a ver un poco nuestra historia, a repasar nuestro presente y bueno, que ya es, no sé, es mucho más que entretener, ¿no? Me parece que ya es un clásico y bienvenido a TBR, yo soy una asidua invitada y me siento feliz y siempre homenajeada, así que yo esta vez los aplaudo a ustedes. Gracias, muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por venir! ¡Qué lindo todo el pasado! ¡Por favor! ¡Qué obvio, mi amor! Todos. Nos recontramos. Nosotros hoy hacemos un sketch, hagamos sketch. Me muero. Pongamos una cama, hagamos el sketch de la cama. Acá hay algo, ¿eh? Acá hay algo, ¿eh? Acá hay algo, ¿eh? No se vayan, va, ustedes se... Sí, se van, pero nosotros nos quedamos un ratito más. ¡Vancá! Un beso enorme a Alejandro Aguada, un compañero hermoso y por decir tantas cosas. Si estás enamorado, llamame. ¡Ay, qué lindo! ¡Muchas gracias! Nos vamos y nos reencontramos. Sí. El próximo sábado en este está Changou Televisivo que hemos dado a llamar ¡Tremisión de Quintal! ¡Pero qué lindo! ¡Chau Camila! ¡Chau Pinta! ¡Mirra, Luciano! De verdad. Un placer, ¿eh? Un placer. Un placer, un placer. Un placer, un placer. Bueno, vamos yendo. Vamos a ver. Este, está... Bueno, ¿qué te olvidás? Las Antiojas. Vamos tranquilos. Y todo esto, sí. ¡Chau, gente! Vamos. Ahí está, ¿eh? Gracias. Chao, amor. Hoy en televisión registrada. Alguna televisión registrada podrá recabar los testimonios, las declaraciones de todos los dirigentes. No es fácil estar acá. Pasás a tener la importancia que por ahí hasta... hasta que no entre a este programa no la tenía. De verdad. Sí, loco, me aburro. Se acabó. El gol fue de PPT. El gol fue de PPT.